Música Autoridades del Ayuntamiento de Mérida y de Progreso firmaron un convenio de colaboración para incrementar su promoción turística a nivel nacional e internacional El 80% de los turistas que llegan a Mérida es turismo nacional El turista nacional siempre tiene entre sus prioridades los destinos de playa Entonces muchas veces cuando se quiere ir de vacaciones hoy la primera opción siempre es la playa En septiembre todos se sienten más patriotas, más mexicanos, pero pocos saben el motivo de los festejos No sé cuáles son los dependencias, no me sé mucho de la historia 60 voluntarios de la Cruz Roja Mexicana y Fundación Bepensa armaron despensas donadas por el Corporativo para los Dabnificados por el Sismo en Huacaca Estamos recibiendo la donación de la Fundación Bepensa a la Cruz Roja Mexicana Cualco de 440 dispensas que están amando aproximadamente 60 voluntarios aquí Una de las vertientes de la Estrategia Escudo Yucatán es el programa Comité Vecinal que pretende que los vecinos sean vigilantes de lo que ocurre en su colonia Nuestra labor como comité es estar pendiente e invitar a los vecinos a que participen con nosotros de ver si hay alguna anomalía, dar aviso a las autoridades que es al 911